Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre la pasión del mundo de los videojuegos y en el día de hoy veremos el desmentido de una noticia por parte de la empresa protagonista que ha llegado días después de aparecer la información y quiero remarcar todo esto, ¿por qué? porque la información que yo lancé la semana pasada, una información la cual es esta que estáis viendo en pantalla en la cual dije literalmente que esta información era una información especulativa de los medios y lo vamos a oír ahora, ¿de acuerdo? que yo di esa información desde el punto de vista de que los medios la estaban dando, como podéis ver aquí estos medios no son solo uno hay un montón, entre ellos medios especializados en Xbox o fansites de Xbox, los cuales daban por hecho esta noticia el día 4 de octubre pues bien, el 4 de octubre no había ningún desmentido de la compañía que vamos a ver y el desmentido de esta compañía ha llegado el 9 de octubre con lo cual mi vídeo del día 5 de octubre es completamente correcto a más a más cuando yo dije lo siguiente, escuchad bien lo primero que tengo que decir, la afirmación barra aseveración que es que en Japón esta tienda CEO ha dejado de vender la vídeo consola por la culpa del Game Pass no la puede hacer nadie, ¿por qué? porque nadie sabe el motivo evidentemente todo el mundo puede especular y evidentemente en este artículo es lo que están haciendo están diciendo que bajo su criterio o bajo su opinión ha dejado de vender esta cadena a la vídeo consola por el tema de Xbox Game Pass ¿y por qué te di? perfecto, lo habéis oído, lo expliqué perfectamente ahora bien, todo esto, lo cual yo explico en los vídeos desde el punto de vista de que es una información la cual los medios estaban especulando porque la cadena no había dado el comunicado oficial del motivo por el cual había dejado de vender Xbox Series X, Xbox Series S, la cadena en vista de estas noticias ha dado un comunicado un comunicado, el cual es este de aquí, que ha aparecido en un medio chino el cual el propio día 4 dio la noticia y el día 9 de octubre, como podéis ver aquí 9 de octubre del 2021, con lo cual son 4 días después de haber lanzado yo el vídeo y 5 días después de haber aparecido la noticia la cadena Geo ha lanzado este comunicado un comunicado que hace que la noticia, que es esta de aquí que esto es un medio chino el que ha dado la información no es un medio japonés, esto lo quiero dejar bien claro porque el traductor de Google lo dice claramente MashDigi es una página china dice que la cadena Geo ha dado este comunicado y explica lo siguiente actualización de la noticia después de que saliera la noticia, que atrajo a muchos medios para darle el seguimiento Geo aclaró de inmediato que continuaría vendiendo las consolas de juegos Xbox toda la noticia en realidad ha sido un malentendido del contenido por lo que Geo explica esto para evitar malentendidos innecesarios en un comunicado, el cual está fechado el 9 de octubre del 2021 en el cual aquí pone en perfecto japonés, que yo no lo entiendo sinceramente lo único que entiendo es la parte de Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S que en este comunicado, esta cadena sigue vendiendo la videoconsola ¿ok? yo como el comunicado no lo acabo de entender que está fechado el 9 de octubre, con lo cual yo no tengo una bola de cristal para irme 5 días atrás en el tiempo y saber que esto va a suceder yo lo que hago es ver este comunicado, irme a la página oficial de Geo que es esta de aquí y buscar productos de Xbox y aquí en la búsqueda de la página web de Geo buscando productos de Xbox veo que Xbox Series X o Xbox Series S todavía se vende ¿ok? al menos desde el punto de vista de que cuando haces la búsqueda dentro de su página online para comprar el producto, el producto aunque no tiene imagen parece ser que aparecen algunas cosas por ejemplo aparece aquí la tarjeta de expansión y almacenamiento ¿de acuerdo? y aquí abajo aparecía la videoconsola y la Xbox Series S ¿ok? y lo que te dice es que el producto de Xbox Series X está agotado y por lo tanto todavía no puedes comprarlo y en este caso de aquí vamos a ver lo que pone traducir al español el producto también está agotado y no venden la videoconsola por estar agotada esto es lo que se sobreentiende de esta bueno pues de esta tienda online la cual como podéis ver el producto al menos aquí me aparece y de Playstation 5 veremos lo que nos dice ya que estamos pues técnicamente lo mismo ¿ok? productos agotados con lo cual aquí ha debido haber algún malentendido como bien dice la noticia y el comunicado de Geo que es técnicamente la videoconsola se ha agotado y al agotarse se ha sobreentendido que en la videoconsola no se vendía en la tienda o lo que es lo mismo esta tienda al expresarse de alguna manera con la falta de stock que tenía de Xbox Series X, Xbox Series S honestamente ha confundido a los medios los cuales como podéis ver aquí están diciendo que la noticia trajo a muchos medios y que Geo ha creado este comunicado porque era un malentendido del contenido como bien podéis ver aquí y el comunicado como digo es del 9 de octubre del año 2021 ¿ok? dicho todo esto que es la aclaración de una noticia la cual en este canal se ha hecho infinidad de veces hay veces que lo hago en el siguiente vídeo lo aclaro al principio para no tener un vídeo en específico debido a que evidentemente los temas del día yo no puedo grabar 20 vídeos al día y hago esta aclaración porque hay mucha gente que se piensa que los que estamos subiendo vídeos a YouTube vivimos de YouTube o estamos todo el día en casa grabando vídeos cosa que en mi caso no es así os lo puedo garantizar evidentemente yo no puedo hacer vídeos de todo hago actualizaciones como he hecho en infinidad de veces porque el cometido de este canal es dar las noticias 100% verídicas y esta noticia que vimos hace una semana el desmentido ha llegado 5 días después con lo cual yo adivino no puedo ser y que cuando sale el desmentido y se comprueba que eso ha sido corregido en este canal se dice como se ha dicho siempre repito siempre ahora bien todas esas personas que en la caja de comentarios de los vídeos se dirijan a mí con comentarios despectivos porque hay personas muy educadas suscriptoras del canal las cuales me dicen profe va a hacer una corrección de esto ya que la tienda misma indicó que es mentira y que están vendiendo Xbox y que solo había falta de stock una apreciación que me hicieron hace 8 horas y yo estoy grabando este vídeo a las 10 de la mañana me lo hicieron a las 2 de la mañana yo a las 2 de la mañana duermo ¿de acuerdo? o lo que es lo mismo yo cuando me entero de la situación hago un vídeo para corregirlo tanto si es un vídeo en específico como este para aclararlo todo como si es en el siguiente vídeo al principio lo digo como corrección lo he hecho siempre y siempre será así con lo cual todas aquellas personas las cuales digan informaciones que no son correctas ¿de acuerdo? aquí no tienen cabida no tienen cabida por lo tanto este canal siempre va a dar la información tal cual es pero cuando la información se produzca si el desmentido llega 5 días después se corregirá 5 días después no se puede corregir antes porque de manera oficial la página no ha dado el comunicado oficial con una nota de prensa hasta el día que toca ¿de acuerdo? entonces en el vídeo de hoy lo que quiero dejar bien claro dos cosas primero la información que se trata en este canal siempre va a ser en honor a la verdad no puede ser de otra manera estar en YouTube para mí es una responsabilidad la imagen de YouTube es la misma imagen que yo vendo fuera al vender la imagen fuera yo tengo que tenerla inmaculada también dentro de la plataforma por lo tanto las noticias se dan correctamente otra cosa es que las noticias te gusten más o te gusten menos eso es un tema el cual yo no puedo entrar a discutir ni voy a entrar a discutir nunca porque para ser lo más imparcial posible seguro que vas a enfadar a alguien repito para ser imparcial seguro que enfadas a alguien nadie va a estar contento si no este canal sería un canal de fanboys de Xbox de Playstation o de Nintendo Switch o del mundo del PC y entonces los del PC los de Nintendo Switch los de Xbox o los de Playstation estarían contentos con el contenido aquí el número de suscriptores varía muy significativamente día tras día porque dependiendo de la información que salga en el vídeo hay gente que se suscribe y hay gente que se desuscribe y muchas veces esas partes iguales porque lo que digo al no gustarle a todo el mundo evidentemente provoca que haya gente que me siga y gente que no me siga con lo cual lo único que digo dentro de la información al final de este vídeo quien se haya quedado a ver lo que es la situación de las noticias subidas en este canal es que siempre ha habido rectificación de lo que no es correcto o al menos lo que se ha podido demostrar que no es correcto otra cosa es que haya habido informaciones las cuales hay gente que diga que no es correcto y no lo demuestre con lo cual aquí no va a haber ninguna corrección posible ¿lo entendéis? porque hasta que no haya una prueba no se puede sentenciar en cambio el malentendido de esta noticia que ese malentendido lo ha tenido que ir a aclarar la propia empresa evidentemente generó una corriente de opinión que como bien habéis oído en el vídeo yo dije que nadie podía asegurar que todo esto fuera 100% cierto porque eran especulaciones de los medios el motivo que habían dado para el cese de la venta de esas videoconsolas en Japón y quien no vea los vídeos y se quede solo con los titulares tiene un problema porque cuando tú te lees el contenido de un titular en vez de leerte el contenido del libro o la noticia te quedas con muy poca información la cual no te va a servir de nada y esto es un mal endémico de las redes sociales que es que mucha gente como o no tiene tiempo o no tiene capacidad de retención de la información o simplemente está acostumbrada a consumir vídeos en TikTok que son 20-30 segundos cuando escuchan una explicación de 10 minutos o de 12 minutos se dispersan y esto es algo que sucede mucho en la situación en la que vivimos en la sociedad y que yo vivo constantemente y que evidentemente muchos otros edulcoran con imágenes de videojuegos imágenes de bonitas de fondo etcétera etcétera las cuales hacen que la gente no acabe de entender nada más que lo que ven sus ojos y se acaben distrayendo y este canal no es de generar distracción para que tú te entretengas este es un canal de información y al ser un canal de información me vais a ver a mí el 90% del tiempo hablando sobre las noticias que o bien comento o bien analizo y en el día de hoy ha tocado una rectificación provocada por un comunicado vidial el cual llegó cinco días después de haber salido la noticia original y cuatro días después de haber subido yo el vídeo a la plataforma de youtube con lo cual si el comunicado salió el día 9 y yo lo he leído en las últimas horas porque todo esto se ha hecho eco con la gente en las últimas horas evidentemente lo más rápido que puedo hacer para subir un vídeo es ahora cuando tengo algo de tiempo para poder comunicarlo con lo cual dos cosas quiero decir la información que veis este canal es de la más alta calidad que vais a ver en youtube por dos motivos primero porque yo estoy comprometido con la información que doy y segundo porque yo todo lo que digo aquí dentro de youtube lo tengo que defender fuera de youtube y eso no te lo puede decir todo el mundo así que toda aquella persona que diga o exija rectificaciones de este canal que se dan sistemáticamente de las dos maneras o bien haciendo la rectificación en el siguiente vídeo si se ha conocido la rectificación pronto o bien haciendo un vídeo como estoy haciendo ahora días después de que haya salido la noticia original que se lo exija a todos los canales que hay en youtube a todas las personas que hay en redes sociales porque a todos ellos si aquí se exige se les debería exigir igual ¿ok? bueno pues aquí el vídeo de hoy ponedme en la caja de comentarios que opináis al respecto y yo para la próxima os prometo traer otro nuevo vídeo que os separe esta locura de youtube la cual estoy viviendo entre funny haters que a veces no nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!